El vacilón deportivo Guayaquileño De la tierra más linda Pedacitos de cielo De este inmenso Hola, ¿qué tal mis amores? Soy Luana Rosari y me encuentro aquí en la bella ciudad de Guayaquil celebrando las fiestas julianas aquí en el municipio y el bello río Guayas Quiero mandarle un saludo muy especial a toda mi gente que nos ve nuestro programa El vacilón deportivo y ecuatorianos en USA Espero que hayan pasado unas fiestas espectaculares en esta bella ciudad de Guayaquil Tierra bella de oportunidades Tierra que ve crecer a la gente Claro que sí, si hablamos de Guayaquil hablamos de una bonita cultura de gente alegre Claro que sí, como el vacilón deportivo Quiero mandar un saludo muy especial a mi compatriota Richard Carapaz por haber ganado esa medalla de oro Felicidades campeón y gracias por poner nuestro bello Ecuador en alto y traer esa bella medalla de oro y también quiero mandar a una nota para que ustedes vean lo que vivimos en los campeonatos de fútbol El vacilón deportivo La tierra del encebollado el arroz con menestre y carne frita la tierra del bro, del parce, del junta celebró los 486 años de fundación de manera diferente debido a las medidas de bioseguridad implantadas por el gobierno local Sin embargo respetando el aforo la producción del vacilón deportivo y ecuatorianos en España y USA organizaron la primera copa denominada Antojitos Ecuatorianos donada por nuestro gran amigo el señor Ramón Obregón quedando como campeón Junior Puna del abogado Luis Pérez Escuchemos las palabras del eterno goleador histórico del Ecuador La Pantera Hermen Benítez en la premiación Bueno, muchas gracias damas y caballeros gracias por estar aquí presentes en este campeonato en este campeonato relámpago por los 486 años de fundación de las fiestas de Guayaquil aquí en Azonar por supuesto merecimiento especial del presidente Marcos del Pozo por permitir que se realice este maravilloso evento Bueno, que felicitaciones a los ganadores aquí le va a ser la entrega de la copa un grande del Ecuador un seleccionado ecuatoriano por supuesto recibamos con fuertes aplausos a Hermen Benítez va a ser la entrega por favor del capitán que se acerque el capitán del equipo que venga a recibir la copa en nuestra figura saludo chavetito el camal esos zapatos pretegados que me regalaste la gente de Nueva York abogados ahí estamos bien con Junior Punada para la gente de Nueva York para la gente de Puerto buenas tardes para mí es un privilegio ¿cómo no van a quedar campeón si veo un ex compañero mío como el caso Romero un ex compañero mío cuando vamos aquí al equipo Samuel harto gente de Indo gente de Fútbol un gusto de ver quién se va a llevar a buscar el trofeo ¿no es cierto? porque hay gente de pelota no estuve aquí presente porque él sabe de no dirigir pero creo que este señor está buscando y haciendo todo lo humanamente posible para que todos nosotros de nuestra edad hagamos deporte los sábados ha puesto un negocio espero que nos sigan acompañando estamos grabando un programa con él ¿no? muy pronto van a ser invitados Runeiro acá que es la semana hace 15 días me hizo un gol me metí al arco y me hizo un gol pero bueno lo más importante lo felicito ¿no? felicito a este grupo y espero que entre ustedes se den un fuerte aplauso compañero contento espero que ese trofeo cualquiera de ustedes que se lo lleve lo puede en un sitio que se lo merece ante todo gracias a Marco y que siga pues colaborando con el deporte que es muy importante ok antes que hable el capitán quiero agradecer a la gente de Nueva York a Antojitos Ecuatorianos al señor Ramón Obregón y familia que ha donado este trofeo y se viene la segunda copa con ocho equipos pero vamos a hacerlo con tiempo Boris para que me ayude con esa organización vamos a hacerlo con tiempo aquí mismo un aplauso para la gente de Antojitos Ecuatorianos en Nueva York por favor y para asomar que nos está dando las informaciones para poder con nosotros los capitán sus palabras con cámara de John Alex en Matamoros informo para ustedes en Marcos del Pozo El Vacilón Deportivo El Vacilón Deportivo Antojitos Ecuatorianos Restaurant Coffee Shop te ofrece desayunos lunch diners y todos los platos típicos de la gastronomía ecuatoriana en un solo lugar Antojitos Ecuatorianos está ubicado en el 3398 de Fulton Street Brooklyn, New York para delivery llamar al 917 652 4209 o al 718 277 0970 Antojitos Ecuatorianos 3 está ubicado en el 13405 de Liberty Avenue delivery al 347 480 5445 bajo la garantía de Ramón Obregón recuerda Antojitos Ecuatorianos fin de espacio publicitario ya estamos de vuelta con El Vacilón Deportivo y así fue como se realizó el partido de Indor a las afueras de Asomar Quiero mandar un saludo muy especial y un agradecimiento también a Antojitos Ecuatorianos de Ramón Obregón que estuvo donando esa hermosa copa felicidades también a los campeones que ganaron ese campeonato y que dieron todo lo que pudieron ya sabes también que si quieres activar tu marca puedes escribirnos a los números que aparecen en pantalla mis amores les mando un saludo muy especial desde la bella y hermosa ciudad de Guayaquil de la Perla del Pacífico quiero mandar un saludo también a toda esa bella producción que ha estado tras cámaras también dando todo su apoyo para que esto sea posible a licenciado Marcos del Pozo a Bruno del Pozo y a toda la producción que trabaja día juntos cada día junto con nosotros así que mis amores un beso enorme y esto es El Vacilón Deportivo ¡Gracias!